Te quiero Te quiero Y cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Yo si tú ya me consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando Ay, ay, ay Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Diosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Eso que me está matando a diario Ay, ay Te quiero Te quiero